Tenemos el hidrojet, tenemos un envase donde colocamos nuestra manguera para no tener que hacer tanto reguero, a veces tenemos el punto de agua lejos entonces con esto lo hacemos de manera muy práctica Aquí conectamos nuestra manguera y aquí conectamos manguerita de nuestra pistola Aquí tenemos el forro, nuestra funda o manga adaptada para un equipo de 24.000 BTU esta funda estira un poquito más para un equipo aún más grande se puede trabajar de 9.000 hasta 3 toneladas Lo que hacemos es que tapamos aquí nuestra tarjeta electrónica para que no se vaya a mojar ya sacamos la bandeja, sacamos la bandeja, acérdate un poquito aquí vemos la turbina, entonces a todo esto le vamos a hacer mantenimiento ahorita Fíjense como no se moja nada la pared, todo el agua que viene de allí baja por acá y cae a este balde la vitral se metres nós vamos a sacar muy hinchade lo que va a hacer y m Y ya está. Vean cómo está saliendo el agua. Este equipo tenía cuatro años sin hacerle un mantenimiento. Fíjense acá en el balde. Fíjense cómo sale el agua. Vean aquí el agua cómo está. La cantidad de tiempo que tiene el equipo sin hacer mantenimiento. La cantidad de tiempo que tiene el agua. 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 No permitir que se moje la tarjeta electrónica. Para que no empiece a generar falla. Pero ya aquí quedó listo el mantenimiento. Bien. Ya. 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 de 24.000 BTU, vamos a encenderlo ok ahí ya encendió ahí escuchamos cómo arrancó el compresor entonces hasta este punto le colocamos un poquito de antibacterial doy por concluido este servicio, si te gustó el video deja tu pulgar arriba, suscríbete por aquí por la parte de abajo puedes dejar tus comentarios, qué tipo de trabajo te gustaría que subiera al canal y nos vemos en un próximo video